La Dirección General de Servicio Civil y el Ministerio de Educación Pública realizará concurso para puestos técnicos docentes y administración de docentes a partir del 18 de mayo hasta el 5 de junio. Bueno, muy bien, el concurso que se abre a partir del 18, de este lunes 18 y hasta el 5 de junio en la Dirección General de Servicio Civil, esa es la página donde las personas que tienen mínimo un bachillerato a fin en educación o una licenciatura pueden ingresar para que llenen la boleta respectiva. El 5 de junio se realizará el registro de las ofertas de servicios disponibles solo vía internet. La recepción de documentos se llevará a cabo en la Dirección Regional de Educación que está ubicada contigo al plantel municipal en Barrio Las Américas de San Isidro en Pérez Celedón del 8 al 19 de junio. Y posteriormente del 8 de junio al 19 vamos a estar recibiendo la documentación acá en este edificio de la Dirección Regional, ya no al frente del edificio de los bomberos en el Nayarit, sino que lo vamos a hacer, lo vamos a recibir acá ya en nuestro edificio, en el edificio de todo de la Dirección Regional. Una vez que llenen el formulario en internet se imprimen dos copias, a una de ellas se le adjunta toda la documentación, capacitaciones, títulos, todo, se introduce en un folder rotulado con sus dos apellidos y nombre con número de cédula. Este folder se introduce todo con la copia de su cédula y copia del registro que le dieron en la página de internet para luego entregarlo en el nuevo edificio en Barrio Las Américas. ¡Gracias!